En un lugar, de por ahí, la tía Luli le dice a los... ¿Puedes reivindicar ese nombre? Un matrimonio, un matrimonio. Están alegándole y se dirán, ayer, ayer, te di todas las miradas ahí, por haber, para que hiciera por el amor, y no pasó nada. Bueno, y vos le dices, antes, ayer, no estaba ahí en la misma, y yo quería, y vos no querías ir. Es que si seguimos así, no, no, nunca, pero... Eso es, entonces, mira, hagáme una cosa de eso, para que llevemos bien el matrimonio, y esta relación que tenemos de tantos años, juguemos con la simbología, pongámonos de acuerdo en algo. Yo te voy a dar un mensaje, tú captas el mensaje, tú le das un mensaje, yo canto el mensaje, ¿cachai? Pero para no pelear, pero como que, mira, a mí se me ocurre que, si yo, por ejemplo, ando toda chascona, no tengo maquillaje, no me he preocupado de mi vestimenta, no tengo ganas, ni una cuestión, evidentemente que no va a pasar nada. Ahora, si tú me veis un poquito más arregladito, ya que ya me veis ne, que me pinté un poquito aquí, y de ahí, pues ya va a pasar, le dice, vos va encachando, ahora si me veis bien vestida, po, hueón, y me veis con unos buenos zapatos, con cartera, que te viene, po, hueón, llena de joyitas, po, hueón, bien peinada y toda la hueón, de todas maneras va a pasar, po, hueón. Le dice el hueón, ya para ahora dime tú, ¿cómo me voy a dar cuenta yo? Mira, hueón, le dice, mira, si yo me tomo un whisky, no va a pasar ni una hueón, ¿cachai vos? Ahora si me tomo entre dos y tres whisky, podría pasar. Ahora si me tomo diez, quince whisky, no me voy a dar igual, me da lo mismo que a esta chancora, con chichuada. ¡Gracias!